Música Arrancamos este último bloque de hecho en Mendoza y estamos en un departamento hermoso que tiene Mendoza estamos hablando por supuesto de Maipú para mostrar una obra con mucha historia en la provincia una obra, un cine que se va a inaugurar el próximo 6 de junio y para esto que mejor que hablar con el Intendente Alejandro Bermejo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, bienvenido a este querido departamento a la reapertura de la remodelación y la recuperación patrimonial del Cineteatro Imperial un lugar que fue muy importante en la historia de muchos maipusinos con muchas historias seguramente de risas, de amor y que bueno, que ha sido parte del crecimiento y el desarrollo de este querido departamento La sala en primer lugar que fue comprada, adquirida por el municipio era propiedad del Banco Credit Coop así que nos interesó fundamentalmente recuperarlo como espacio de la cultura para todos los maipusinos y lo cierto es que iniciamos las obras en el año 2011, mediados del 2011 con la intención de inaugurarlo para fin de año y la verdad que bueno, cuando empezamos a ver los detalles en qué condición estaba y a dónde queríamos llegar obviamente bueno, tuvimos que tener mucha más paciencia y también obtener más financiamiento o reunir más financiamiento para lograr esto que era llevarlo al estado original de 1932 ¿Cuánto se invirtió finalmente y qué se hizo exactamente? Bueno, hay una inversión entre el municipio y el Inca que nos ha provisto de algunos materiales para la filmación, para el cine una inversión de 8 millones y medio, 9 millones de pesos aproximadamente y lo más importante es la inversión que se ha hecho en materia de aire acondicionado, de sistema contra incendios y de la tecnología de última generación en sonido e iluminación uno ve la pantalla, que es pantalla microperforada con el sistema de sonido Dolphy de última generación todo computarizado la verdad que hay que verlo funcionar o proyectando una película o realizando una obra de teatro para ir viendo el juego de luces y sonido que tiene sistema para las películas de 35 milímetros sistema digital, un sistema 3D que para el mes de agosto o septiembre nos va a estar llegando así que vamos a estar para competir con las mejores salas de cine de los paseos comerciales de la provincia pero bueno, con la intención de que sea inclusivo que sea con la posibilidad de que la gente de menores recursos también tenga la posibilidad de tener un espacio de contar con un espacio para ver cine y teatro a menores costos Bien, el cine y teatro imperial ha quedado con la capacidad original de 1934 que es de 600 butacas, 500 en la parte baja y 100 en el pullman y bueno, realmente ha quedado con una tecnología avanzada como decís vos, en el cual podemos ver todo un sistema de luces y sonido propio del cine y del teatro y lo innovador de esto es que posee dos proyectores un proyector digital para pasar ciclos de cine o cine debate y lo que es el de 35 milímetros para pasar lo que son las películas de estreno Muchas gracias, nos vemos el jueves Gracias, muy amables Nosotros por supuesto nos despedimos y nos reencontramos el próximo domingo a las 11 por Canal 7 Chau, te espero